Porque yo sé que las almas se juntan y que los cuerpos en vida se cruzan Porque la vida es así misteriosa, quiero que sepas que no pienso en otra cosa Y en tu boquita tu risa y tu pelo y tus besitos que rezan en mi credo Que tu mujer me has estado llevando en un colapso que pinta en un infarto Y yo sin libertad cargando las cadenas de la soledad Y tú sin más ni más que nunca llamarás Rago hasta los huesos, vivo en agonía, que esto no se cura con penicilina Me he bañado todo en amor bendita y le he puesto velas a Santa Sofía Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin anatomía Una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va a la vida Porque mis rezos no llegan al cielo y mis promesas son palos de un ciego Porque no soy matador ni torero, quiero que sepas nena mía que no puedo Con esa pena que es como una espada que me ha dejado cortado en diez sacadas Y que los días me importan un bledo y lo que viene sin ti yo no lo quiero Y yo sin libertad cargando las cadenas de la soledad Y tú sin más ni más que nunca llamarás Rago hasta los huesos, vivo en agonía, que esto no se cura con penicilina Me he bañado todo en amor bendita y le he puesto velas a Santa Sofía Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin anatomía Una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va a la vida Rago hasta los huesos, vivo en agonía, que esto no se cura con penicilina Me he bañado todo en agua bendita y le he puesto velas a Santa Sofía Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin anatomía Una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va a la vida Rago hasta los huesos, vivo en agonía, que esto no se cura con penicilina Rago hasta los huesos, vivo en agonía, que esto no se cura con penicilina Me he bañado todo en amor bendita y le he puesto velas a Santa Sofía Soy un disidente de la psiquiatría, un invertebrado sin anatomía Una media cosa, una cosa fría, que si tú no vuelves se le va a la vida